Si queréis cantar, cantar, podéis cantar lo que sea Pero pa' cantar en la gaita tenéis que echarte una pea Si queréis cantar, cantar, podéis cantar lo que sea Pero pa' cantar en la gaita tenéis que echarte una pea Si yo soy gaitero, sí señor, y no me da pena La gente es mi vida, sí señor, que sea mi condena La gente me dice que cae pa' rantear Pero es imposible que yo deje de gaitear Si yo soy gaitero, sí señor, y no me da pena La gente es mi vida, sí señor, que sea mi condena La gente me dice que cae pa' rantear Pero es imposible que yo deje de gaitear Soy un parrantero nato, me gusta gaitear bebiendo Y vivir amaneciendo con mi botella y mi cuatro Si soy un parrantero nato, me gusta gaitear bebiendo Y vivir amaneciendo con mi botella y mi cuatro Si yo soy gaitero, sí señor, y no me da pena La gente es mi vida, sí señor, que sea mi condena La gente me dice que cae pa' rantear Pero es imposible que yo deje de gaitear Si yo soy gaitero, sí señor, y no me da pena La gente es mi vida, sí señor, que sea mi condena La gente me dice que cae pa' rantear Pero es imposible que yo deje de gaitear La mujer y la botella me hacen perder la razón Pero alegro al corazón, si ando gaiteando con ellas La mujer y la botella me hacen perder la razón Pero alegro al corazón, si ando gaiteando con ellas Si yo soy gaitero, sí señor, y no me da pena La gente es mi vida, sí señor, que sea mi condena La gente me dice que cae pa' rantear Pero es imposible que yo deje de gaitear Si yo soy gaitero, sí señor, y no me da pena La gente es mi vida, sí señor, que sea mi condena La gente me dice que cae pa' rantear Pero es imposible que yo deje de gaitear